hola soy carlos en este vídeo te voy a enseñar a recuperar tus mensajes eliminados borrados o perdidos de whatsapp ok en tu iphone para eso vamos a utilizar una herramienta llamada ultdata ok es importante descargarla y una vez que ustedes la hayan descargado la hayan instalado y hayan obtenido la licencia pues ustedes ejecutan esta herramienta como administrador una vez dentro de la herramienta vamos a conectar nuestro dispositivo con el cable usb una vez conectado el dispositivo aquí vamos a seleccionar la casilla de whatsapp para ello vamos a desmarcar primero todas las casillas de la primera sección luego vamos a desmarcar la casilla que dice soporta recuperar datos existentes y únicamente vamos a marcar la casilla que dice whatsapp y archivos adjuntos esto nos va a permitir pues hacer un análisis de whatsapp para poder recuperar los mensajes borrados y eliminados obviamente aquí tenemos que esperar a que el programa de tino ser un data analice el dispositivo ios en este caso tenemos que esperar entonces aquí el programa pues obviamente va a analizar todos los mensajes que nosotros hayamos tenido en whatsapp en alguno oportunidad para poderlos recuperar bueno chicos si recuerden que la velocidad del análisis va a depender de la velocidad de su pc y de la velocidad de los puertos usb el caso es que tenemos que esperar y una vez de que finalice el análisis nos va a mostrar todas las conversaciones aquí simplemente vamos a aplicar una conversación en el lado derecho va a aparecer los mensajes de esa conversación marcamos las conversaciones que queremos recuperar le damos al botón verde que dice recuperar y luego en el apartado de whatsapp vamos a poder escoger un formato para guardar estos estos mensajes ok entonces ya luego le damos a guardar y nos va a pedir una ruta yo selecciono el escritorio ustedes escogen la que quieran y cuando le den a recuperar se va a crear una carpeta cuando se cree la carpeta en el escritorio vamos a poder abrir esa carpeta y cuando abramos la carpeta allí vamos a tener todos los archivos ok vamos a tener la fecha vamos a tener los mensajes vamos a tener todo ok fíjense que acá si yo me voy hasta la carpeta de mensajes de whatsapp voy a tener lo que viene siendo los archivos adjuntos fotos vídeos y lo que viene siendo notas de voz si nos vamos hasta el archivo de excel vamos a tener pues a la final toda la conversación número de teléfono fecha si hemos recibido o enviado el mensaje y obviamente el mensaje en cuestión y pues nada recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo yo espero que les haya gustado y sin más que decir nos estamos viendo en una próxima ocasión gracias y hasta pronto